Se abre la sesión. Buenos días, vengan todos ustedes. Es un honor para quienes integramos la 65ª Legislatura del Estado acudir este día a realizar la sesión solemne en esta ciudad con la participación de los poderes ejecutivo y judicial al efecto de formar parte de los festejos con motivo del aniversario del nombramiento de título de ciudad a la antigua guía de Pedro de Mioqui. Nuestro agradecimiento por su hospitalidad y por honrarnos con su asistencia en esta sesión. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Corral, jurado gobernador constitucional del Estado. El licenciado Julio César Martínez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo destacamos la presencia del ciudadano licenciado Ismael Pérez Paraguía, presidente municipal del Mioqui. Nos acompañan también autoridades eclesiásticas, las y los integrantes de los siguientes órganos autónomos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral. Las y los representantes de los diferentes partidos políticos, autoridades militares, las y los funcionarios municipales, presidentes municipales y seccionales, las y los representantes sindicales, las y los representantes de los diferentes medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y, en general, la ciudadanía que nos acompaña. Damos también la bienvenida a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las y los integrantes del Gabinete Estatal, autoridades educativas y las y los diputados federales. Con el objeto de verificar la asistencia del foro, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, antes me informo que la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, así como la diputada de Israel Giro Terrazas, comunicaron con la debida oportunidad de esta secretaría la imposibilidad de asistir a esta presente sesión. Me permito pasar lista de asistencia. Diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, diputada Imeta Irene Vestrán Amaya, diputado René Frías Bencomo, diputada Adriana Fuentes Telles, diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputado Gabriel Ángel García Cantú, diputado Alejandro Gloria González, diputada Carmen Rocío González Alonso, diputada Maribel Hernández Martínez, diputada Liliana Arceli Ibarra Rivera, diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, diputada Laura Mónica Marín Franco, diputado Francisco Javier Malasecheverría González, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, diputada Leticia Ortega Maínez, diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo, diputado Eber Quesada Flores, diputada Marta Rea Pérez, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, diputada Nadia Xochitl Siqueiro Duera, diputado Jorge Carlos Soto Prieto, diputado Pedro Torres Estrada, diputada Maricela Torres Hernández, diputada Cristal Tobar Aragón, diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, diputado Jesús Alberto Valenciano García, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, diputado Héctor Vega Nevares, diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, el de la voz Jesús Villarreal Macías. Informo a la presidencia que se han registrado 28 de los 33 diputados presentes. Gracias diputado secretario. Existiendo el quórum se da inicio a la sesión solemne del día 11 de diciembre del año 2016, instalados en el Teatro de la Ciudad de Miocchi, Chihuahua. Declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se toman tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura del Decreto Nº 23, diagonal 2016, del primer periodo ordinario, por el que se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, el Teatro de la Ciudad, de la Ciudad Pedro Miocchi, Chihuahua. Tercero, honores a la bandera y entonación del himno nacional. Cuarto, palabras del presidente municipal de Miocchi, licenciado Ismael Pérez Pabía. Quinto, participación del diputado Jesús Villarreal Macías, representante del undécimo distrito, realizando una semblanza con motivo del 50 aniversario del nombramiento del título de Ciudad a la antigua Día de Pedro Miocchi. Sexto, mensaje del gobernador constitucional del Estado, licenciado Javier Corral Curado. Séptimo, entonación del himno del Estado de Chihuahua. Octavo, clausura de la sesión. Ciudad Pedro Miocchi, Chihuahua, a 11 de diciembre de 2016. Solicito a la primera secretaria diputada, Rocío Grisel Sánchez Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo, informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones del contenido del orden del día para la sesión de hoy. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día para esta sesión solemne. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito al segundo secretario diputado Jesús Villarreal Macías se sirva a dar lectura al decreto número 23, diagonal 2016, del primer período ordinario, en su parte conducente, mediante el cual se declara recinto oficial del Poder Legislativo, el lugar donde nos encontramos. Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura. Decreto número 23, diagonal 2016, del primer período ordinal. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua celebrará sesión solemne el día 11 de diciembre del año 2016, en la cabecera municipal de Miocchi, Chihuahua, con la presencia de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, con motivo del 50 aniversario del nombramiento del título de ciudad a la antigua villa de San Pedro, Miocchi, así como el 50 aniversario de la visita de don Benito Juárez García a la población en 1866, declarándose, para tal efecto, recinto oficial del Poder Legislativo, el Teatro de los Héroes de la Ciudad, ubicado en calle Pípila, sin número, de la Colonia Centro. Presidenta diputada Blanca Melia Gámez Gutiérrez, secretaria diputada Rocío Giselle Sainz Ramírez, secretario diputado Jesús Villarreal Macías. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a rendir honores a nuestra enseña patria y a entonar el himno nacional. Solicito a las y los invitados ponerse de pie. Gracias. Solicito a las y los invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Agradezco a la escolta y banda de guerra del 23 Batallón de Infantería su valiosa participación, así como al tenor Francisco Fernández, quien entonó el himno nacional. Antes de proseguir con el desahogo de los puntos del orden del día para esta sesión, quiero destacar la presencia de una gran mujer originaria de esta ciudad y orgullo de nuestro estado, la maestra María Lucero Navarrete Ordóñez. Ella es egresada a la Escuela Normal del Estado, a la fecha cuenta con una maestría en educación, campo práctica docente y actualmente estudia en la Universidad Pedagógica Nacional su segunda licenciatura en educación en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. En este año 2016, después de meses de preparación, participó en la primera evaluación nacional al desempeño docente, obteniendo el primer lugar estatal, ubicándose además dentro de los primeros 10 lugares nacionales, recibiendo de manos del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, un reconocimiento por su gran trabajo. Participó en el diálogo de docentes destacados, organizado por la Secretaría de Educación Pública, en el que habló sobre la situación del Magisterio, convirtiéndose en la voz de los maestros, resaltando la importancia de la redignificación de ellos en el país. En el ámbito cultural, ha participado en concursos de declamación a nivel nacional, representando al Estado de Chihuahua, además de realizar anuncios de radio y televisión. Para la maestra María Lucero Navarrete Ordóñez, no hay mayor satisfacción que motivar y ver realizados los sueños de sus alumnos, los cuales a la fecha ya han sido cientos de ellos, y que aún, siendo ya estudiantes universitarios, la siguen viendo como un ejemplo de empeño y trabajo. Y resalta que seguirá con esta actitud hasta lograr ser la maestra que le gustaría tener para sus hijos. Muchas felicidades, maestra Navarrete, por estos grandes logros y por representar tan dignamente al Estado de Chihuahua. En términos de la sesión, se le entregará un reconocimiento a tan distinguida mujer por parte del Colegio de Abogados de esta ciudad. A continuación, se concede el uso de la palabra al licenciado Ismael Pérez Padilla, presidente municipal de Mioquia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer a los diputados locales por tener a bien celebrar esta sesión solemne en los festejos de nuestro municipio. Le doy la más cordial bienvenida al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Jiménez Castro, bienvenida a Mioquia. A la presidenta del Honorable Congreso del Estado, licenciada Blanca Gámez, bienvenida. A todos los diputados y diputadas locales que hoy nos acompañen, nos acompañan, bienvenidos presidentes municipales, seccionales, del público general y desde luego al señor gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Curado, bienvenido a nuestra tierra. Para describir un Estado democrático, sería necesario adjuntar una postal de este momento. El corazón late con fuerza y emoción al darnos cuenta que Chihuahua se encuentra a la altura de las exigencias de nuestro pueblo. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta su casa. Mioquia siempre lo recibirá con la esencia de su gente, con alegría, hospitalidad y con mucha bondad. Sean ustedes bienvenidos. La presencia de los tres poderes del Estado deben reconfortar a la población entera. Hay un mensaje que se lanza desde aquí a todo Chihuahua. Tenemos un verdadero Estado de Derecho, donde la división de poderes no es una ilusión, es la premisa fundamental de la vida política de nuestra entidad. En este tenor, quiero agradecer y reconocer a las diputadas y diputados de la 65 legislatura, su actino por trasladar esta sesión en tan importante fecha para nuestra ciudad. Nada de esto hubiera sido posible sin un hombre que ha sido nuestro respaldo y cómplice de proyectos y planes también, una persona con una visión extraordinaria, afable con nuestras necesidades y oportuno con la sociedad mioquense. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro diputado por el 11 distrito, el ingeniero Jesús Villarreal Macías. También saludamos y nos encuentra en este momento al diputado local Israel Fierro, quien reconocemos su preocupación por defender los intereses de los mioquenses desde el Congreso del Estado. Además, en Mioqui podemos presumir que tenemos un diputado extra en el Congreso, un legislador con quien me identifico por su hiperactividad política, que no descansa ni un segundo por ayudar al pueblo. Se trata de nuestro diputado por adopción y arraigo al ingeniero Jesús Valenciano. Gracias por el apoyo, diputado. Estoy seguro que Mioqui es su seguida casa. Servir a nuestra tierra y a nuestra gente es una responsabilidad mayúscula. Ese mensaje pronunciado por nuestro gobernador no ha dejado de rondar en mis pensamientos desde el 4 de octubre. Desde entonces se convirtió en un estandarte para desempeñarme en la función pública. Sepa, señor gobernador, que su manifiesto democrático ha permeado en la administración pública de Mioqui. La transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad y la búsqueda infatigable del bien común. Esa es la columna vertebral de esta nueva forma de gobernar. Hemos dicho adiós a esa barrera absurda que existía en la sociedad y el gobierno. A la par del Ejecutivo Estatal, estamos trabajando arduamente para que nuestro amanecer cubra a las personas más necesitadas. Gracias por trazar la ruta, gracias por reivindicar y nutrir de dignidad el arte del servir al pueblo que nos eligió. Gracias, señor gobernador del Estado de Chihuahua. Este día, estamos cumpliendo nuestra cita con la historia. Hace 150 años, el licenciado Benito Juárez le otorgó a esta tierra el nombre de Villa de Mioqui. En memoria de un hombre que dio la vida por emancipar nuestro pueblo. Un general que concibió la batalla contra los franceses como un grito de fondo de honor y patriotismo. Un general llamado Pedro Mioqui, a quien debemos el nombre del lugar donde nacimos y donde nuestros hijos han visto el fruto de la lucha de aquel militar que lo entregó todo por fincar un futuro sólido para nosotros. Con mucha honra y orgullo, podemos presumir que vivimos en Mioqui, un lugar de gente que alberga un corazón enorme, trabajadora, solidaria, llena de virtudes y jamás terminaría por describir a nuestra gente de Mioqui. Nuestro festejo es por partida doble y por eso las emociones se inflaman. En 1966, adquirimos la categoría de ciudad. Hace 50 años, también en una sesión del Honorable Congreso, se reconoció a Mioqui como una subdivisión de la entidad federativa más grande del país. Desde entonces, personajes históricos en el andar social de Mioqui, muchos presentes en este acto, empeñaron su fuerza y trabajo a cambio de una ciudad organizada, rica en identidad y abundante en ingenio y creatividad. Es necesario hacer una pausa y reconocer a esas mujeres y a esos hombres que construyen nuestra ciudad desde nuestros cimientos. Desde el empresariado, la gente del campo, los estudiantes, las amas de casa, los jóvenes profesionistas y en su totalidad, a todo aquel que haya contribuido en edificar una ciudad que se proyecta como el futuro empresarial y turístico de la región centro-sur de Chihuahua. Es preciso hacer una pausa y voltear hacia el pasado. Somos una ciudad donde fue hace algunos años devastada por el crimen organizado y los tentáculos ardientes de la violencia. El 23 de junio del 2012, un periódico de circulación nacional cabeció su portal digital llamándonos el centro del infierno. Eso nos dolió. Desgarró hasta la última fibra de nosotros. Pero, congruentes con la estirpe de un mioquense, dejamos el lamento y le reconstruimos desde la sociedad civil y luego desde el gobierno. Lanzamos a la Federación y al mundo un ejemplo de recuperación de la paz y el tejido social. Nuestro andamio fue sostenido de valores, de principios morales y de mucho amor. Porque solo con fe y trabajo ardo las heridas aman. Porque siendo justos y generosos, nuestro municipio querido camina, se levanta y hoy más que nunca está de pie. Porque es aquí donde moriremos y es aquí donde veremos a nuestros hijos triunfar y realizarse como personas. señoras y señores, señoras y señores, señores diputados, presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, señor gobernador, Mioqui los necesita. Nuestra gente clama su colaboración. Cada uno, desde sus trincheras, puede aportar incalculable ayuda para el progreso de nuestra ciudad. ¿No es un secreto para nadie? Las finanzas públicas de Mioqui y de Chihuahua en general versan en el absurdo que dejó la irresponsabilidad de otros y que hoy ya no están. Pero eso es pasado. El mensaje nuestro gobernador es mirar hacia adelante, hacia el amanecer. Es por eso que hoy solicitamos de su benevolencia. Las necesidades de nuestra gente son mayúsculas. Con todo respeto a su investidura y siempre apegado a la ley, le comunico una preocupación latente en todos los mioquenses. La necesidad de un hospital de especialidades urge a esta población. La penuria en que se encuentra la única instalación de salud de nuestra ciudad es vergonzosa. Agabria un derecho fundamental y socava el acceso digno a la atención médica. Sabemos que usted, señor gobernador, es un constitucionalista, un hombre de Estado y un protector y un protector de las garantías individuales. Creemos que en conjunto con nuestros legisladores y autoridades federales podemos lograr en conjunto un hospital que beneficiará a miles de personas, niños, madres solteras, gente del campo, de las diferentes, distintas etnias y edades de nuestra ciudad y poblados vecinos. De concretarse este humano proyecto, sepan que administraremos con maestría y con el personal más capaz el espacio donde se curará la enfermedad y se le abrirá la puerta al bienestar. Sería incongruente conformarnos con el abrazo de la estabilidad. Reconocemos nuestras victorias, pero también trabajamos con nuestros puntos flacos. Pensamos que Mioki puede ser una potencia económica. La planta cepesera Heineken es el aviso del futuro y ya tocó a nuestra puerta. La llave de ese portal es la profesionalización, la inversión en obra pública, el desarrollo urbano y sostenible, la amabilidad con el medio ambiente y el empuje humano adecuado. Pensamos que esos son los ejes principales para que Mioki sea un estandarte financiero y productivo para el norte del país. Sabemos que nuestras autoridades de los tres poderes y niveles encontraremos a los mejores aliados para hacer realidad nuestros sueños de progreso. No me resta más que agradecer su honrosa presencia. Albergar momentáneamente a los tres poderes nos inyectan de energía democrática. la división de poderes, la absoluta libertad y la autonomía en el actual. Solo es posible que en un estado donde el amanecer se traduce con la voluntad popular. Las puertas de Mioki, al igual que de su gobierno, no tienen llaves ni cerrojos. Esta es su casa y siempre lo recibiremos con todo el respeto que se merecen. No hay mayor satisfacción para un hombre que amar a su familia y servir a su tierra. Bienvenidos a la ciudad del cambio, de la armonía, donde la gente y su gobierno trabajan para hacer de Mioki el edén del bienestar. Cierro mi participación honrando a nuestro presidente don Benito Juárez. La democracia es el destino de la humanidad y la libertad de su brazo indestructible. Muchas gracias y buenos días a todos ustedes. Esta es Pasión por mi Tierra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Presidente Municipal. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Villarreal Macías, representante del undécimo distrito que corresponde a la población en donde nos encontramos. Gracias. 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 El deber mínimo es de encontrar por graves que sean las diferencias que nos separan un campo común de acción y de pensamiento y el de llegar a él con honestidad que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria en México y la recompensa menor que podemos esperar será el hondo placer de darnos la mano sin reservas. una de las tantas frases de don Manuel Gómez Morín. Licenciado Javier Corral Jurado Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. Licenciado Julio César Castro Jiménez Castro Presidente del Tribunal de Justicia. Licenciada Blanca Gámez Gutiérrez Presidenta del Honorable Congreso del Estado. Distinguidos miembros y amigos de este Congreso del Honorable Congreso del Estado. Apreciables amigos todos que nos acompañan en este día. Les agradezco infinitamente su presencia a la invitación que el probable Ayuntamiento de Mioqui nos hiciera a través de su presidente Ismael Pérez Pavia. Los mioquenses hombres hospitalarios y tradicionalistas los recibimos con los brazos abiertos y orgulloso estoy de decirme mioquense porque al igual que la mayoría de los que aquí presentes somos hijos de este municipio del que hemos recibido tanto y con el que tenemos una gran responsabilidad común. Mioqui es una tierra pujante llena de oportunidades y con un futuro muy prometedor. En el año 2009 hace siete años celebramos el 300 aniversario de la fundación de Mioqui en donde igualmente el Honorable Congreso del Estado celebró sesión solemne por este acontecimiento en aquel tiempo fue un placer recibirlos como presidente municipal y ahora me congratulo de tener a una gran administración municipal eficiente y visionaria cada ciudadano tenemos una misión y una responsabilidad personal y social nosotros representamos costumbres y tradiciones diferentes crecimos en ciudades en climas y en estratos sociales muy diversos tenemos educación social y partidista distintas desarrollamos profesiones o trabajos contrastantes y tenemos experiencias culturales y personales muy diferentes pero en la diferencia está nuestra fortaleza y el amor por Chihuahua nuestra unidad la de nosotros como miembro del Congreso del Estado por medio de la actividad legislativa consiste en hacer que nuestro Estado se fortalezca que nuestras instituciones sean sólidas nosotros somos el rostro de nuestros pueblos somos sus representantes y estamos todos llamados a defender y custodiar la dignidad de nuestros conciudadanos en el transcurso de la vida todos cambiamos y nos preparamos para superarnos así también las ciudades cabeceras de nuestros distritos han ido cambiando su nombre para enseñorearlas y otorgarles un valor histórico mayor el antiguo paso del norte ahora ciudad Juárez Paquimé pasó a ser Casadrandes San Antonio en los Arenales cambió por Cuauhtémoc Santa Rosalía por el héroe de la independencia Ignacio Camargo el Real de Minas por San Francisco de Cuella el Real de Minas San Francisco de Cuella cambió con el tiempo por Chihuahua y la misión de Nuestra Señora de la Concepción de Patijochi es hoy conocida como Guerrero y hoy reconocemos que desde antaño Miocchi ha ocupado un lugar importante en la historia nuestra ciudad fue el primer poblado que recibió al presidente de la República triunfante y restauradora en 1866 100 años después el 11 de diciembre de 1966 el Honorable Congreso del Estado le otorga la categoría de ciudad y hoy apenas hace 150 años estamos celebrando también que el presidente de la República en aquel tiempo el licenciado Benito Juárez García posmorten al general Pedro Miocchi Mañón poniendo su nombre a esta antigua Villa de San Pablo y que para nosotros sigue siendo orgullo y honor conmemorar su memoria Pedro Miocchi nació en la Ciudad de México en 1834 y a la edad de 16 años egresó del colegio militar con el grado de subteniente del cuerpo de cazadores de la Guardia combatió las órdenes del presidente de la República Ignacio Comónfort en las campañas de Puebla apoyó a las fuerzas conservadoras mismas que fueron vencidas y obligadas a capitular a los 19 años se dio de baja del ejército con el grado de teniente en la guerra de reformas incorporó a las fuerzas liberales dándose de alta posteriormente en el ejército republicano al lado del general Manuel Doblado en donde adquirió experiencia y mando de tácticas de guerra y siempre mostrando valor en las batallas prudencia en el combate y sagacidad en sus órdenes acciones que le valieron a Cendera Coronel otorgándole además el mando del segundo batallón de la Guardia Nacional del Estado de Guanajuato reconocida su lealtad fue designado junto con un batallón a servir de escolta y resguardar la vida del presidente Benito Juárez en un caminar hacia Chihuahua estando acompañados en la hacienda de la Zarca Durango se conoció la noticia que el 26 de septiembre el ejército de Occidente compuesto por 4.500 soldados al mando del coronel González Ortega habría sido derrotado en el cerro de la Mahoma en las cercanías de Cuencamé Durango por una fuerza de 850 soldados de franceses y mexicanos este hecho de guerra más las penalidades sufridas por la travesía de Coahuila y a Durango por las zonas áridas y desérticas desmoralizó a los soldados integrantes de la escolta de Juárez estos asustados por varios sargentos se amotinaron en contra de sus superiores no con el objeto de pasarse a las fuerzas francesas sino quedar en libertad y trasladarse a cualquier lugar que más les conviniera avisado el coronel Mioqui y otros oficiales de este hecho se enfrentaron a los amotinados exponiendo sus vidas logrando quitarles las armas y convencerles de volver a la obediencia militar de esta manera se salvó y se protegió la estabilidad del gobierno republicano y la vida del gabinete presidencial Juárez premió la lealtad del coronel Mioqui y de los demás jefes y oficiales pues a partir de esa fecha quedó como responsable de la escolta del gobierno nacional y el segundo batallón de Guanajuato tomó el nombre de batallón de los supremos poderes 14 días después de haber ascendido a general muere el 8 de agosto de 1865 en Hidalgo del Parral a la edad de 28 años al recibir el gobernador Manuel Ojinaga en parte de guerra expresó el día 8 del presente nuestros hermanos que componen la brigada de la guardia de los supremos poderes han alcanzado en el Parral un espléndido triunfo sobre el enemigo invasor derrotándolo completamente pero también es muy sensible para nosotros la muerte del general Pedro Mioqui quien al recorrer los puntos que ocupaban nuestras fuerzas sostuvo un combate personal con dos soldados franceses a uno de ellos lo mató e hirió al otro recibiendo una herida que no le permite sobrevivir más de dos horas los soldados han llenado de honor las armas mexicanas han abatido el orgullo de los franceses y nos han dejado marcado el camino de una gloria imperecedora imperecedera su sangre su sangre pide venganza y se la darán los mexicanos que mantienen la guerra contra los enemigos el general en jefe cuenta con vosotros para cumplir con su deber espera seréis dignos de llamarnos hermanos de los valientes que componen la brigada de la guardia de los supremos honores honor a los valientes gloria a las armas de la república todos sabemos donde nacimos pero desconocemos donde descansarán nuestros restos es para nosotros un gran honor que en esta tierra se encuentren los restos del general Pedro Mioquil Mañón el día de hoy con alegría y optimismo por el futuro conmemoramos un aniversario más de nuestra ciudad pero no queremos que estos 50 años sean un festejo y un grato recuerdo solamente queremos que la celebración de esta importante fecha nos permita fortalecer el compromiso de todos para lograr un Mioquil que se proyecte hacia el futuro que satisfaga los anhelos y las esperanzas del pueblo que lo habitan de las familias que en este hogar forjan a sus hijos de la sociedad organizada y aquí realiza su trabajo para engrandecerla porque la ciudad es lo que es gracias a sus habitantes la dinámica democrática que ha establecido el gobernador del estado exige que la pauta de nuestras relaciones políticas se base en la verdadera división de poderes en el ejercicio autónoma de nuestras funciones y obligaciones además el oro alcanzado del poder judicial empata la palabra con la acción el respeto entre los tres poderes del estado es el camino del progreso festejo que exista una relación sana donde el intercambio de ideas es la forma de limpiar el lodo al que sumergieron nuestras instituciones es momento de trabajar de ser honrados transparentes y rendir cuentas en este sentido quiero comentarles que Mioki tiene la imperiosa necesidad de explotar todo su potencial apuntalar a esta ciudad como una de las más importantes del estado y no es ninguna locura es algo necesario Mioki necesita acceder a etiquetas presupuestarias más elevadas para poder sortear los grandes desafíos que vienen en esta era empresarial en la que se entrarán estoy seguro que la amplia responsabilidad de mis compañeros y compañeras diputados ayudará a acercar más recursos a la ciudad del futuro al municipio que generará estabilidad a toda una región en muy corto tiempo tenemos escuelas primarias colegios secundarias preparatorias y la Universidad Tecnológica de Camargo donde día a día nuestra niñez y juventud se prepara y capacita cabalidad para obtener más armas intelectuales y enfrentar con éxito el futuro pero la oportunidad educacional es reducida pues carecemos de licenciaturas universitarias como también una universidad tecnológica la Universidad Tecnológica carece de un edificio propio somos tierra de oportunidades y nosotros para continuar promocionando nuestra ciudad nuestro entorno para que se sigan llegando grandes industrias así como medianas y pequeñas empresas mejorando el comercio y el ingreso de las familias Mioki se promociona porque aquí hay paz tranquilidad seguridad y ahora una buena administración municipal pero la mayor fortaleza es la preparación la capacidad y la honestidad de nuestra gente anhelamos crear la estructura industrial y de servicios para que Mioki sea un nuevo polo de desarrollo debemos mencionarlo con madurez el rezago en el área de salud preocupa Mioki no cuenta con instalaciones apropiadas para recibir y atender a nuestros enfermos muchas muertes se pudieron haber evitado muchos nacimientos pudieron haber cerrado aquí en Mioki pero no sucedió nada de eso la falta de infraestructura es un atentado contra los derechos humanos no una falla gubernamental el trabajo en equipo y la voluntad política la pueden resolver es cierto son pocos los recursos económicos pero el recurso humano y las ganas son demasiadas contamos con excelentes médicos enfermeras enfermeros personal personal médico vela por nuestra salud y la gran mayoría de nosotros estamos agradecidos con ellos Mioki requiere como ya lo dijo nuestro presidente municipal una mayor capacidad hospitalaria y instalaciones médicas equipadas ya que estos servicios los realizamos en ciudades circunvecinas somos agricultores y ganaderos por herencia y tradición sin importar las inclemencias del tiempo y en ocasiones contando con pocos recursos toda la superficie de la región es sembrada y los establos los entrega sus productos sin escatimar esfuerzos alguien dijo al agricultor y al ganadero nada los quiebra y nada y nada los hace jajarse pero el sector agropecuario está quebrado los bajos precios la falta de crédito oportuno y los apoyos necesarios no queremos un sector productivo de sobrevivencia queremos un sector fuerte y bonacible estamos en una zona privilegiada donde la naturaleza nos regala sus bondades clima agua fauna y flora contamos con edificios y lugares históricos con platillos y comidas regionales y sobre todo entregamos a los visitantes la atención y la sonrisa de nuestra gente queremos seguir siendo visitados siempre por los paseantes turistas y las aves migratorias pero también necesitamos que los peces la flora y la fauna se sigan incrementando es por esto que deseamos que la contaminación de las aguas del río San Pedro sea controlada y esto si se puede son los municipios los que salvarán a México frase de don Manuel comentarín también invito a las autoridades estatales municipales a los regidores amas de casa jóvenes intelectuales deportistas comerciantes industriales agricultores y a todos los amigos a construir día a día un futuro mejor a conformar una sociedad más justa humana y solidaria a buscar y encontrar un nuevo amanecer y premiar hoy con nuestro esfuerzo a las futuras generaciones muchas gracias gracias diputado Villarreal señor gobernador constitucional del estado licenciado javier corral jurado le solicito respetuosamente nos dirija su mensaje buenos días a todas y a todos honorable congreso del estado señoras diputadas y señores diputados saludo a la diputada presidenta del congreso de chihuahua la diputada blanca amelia gámez gutiérrez al magistrado jiménez castro el presidente del supremo tribunal de justicia de nuestro estado al alcalde ismael pérez pavía y a todas y a todos ustedes presentes aquí diputadas federales funcionarios que nos acompañan los presidentes municipales bienvenidas y bienvenidos todos en primer lugar vuelvo a agradecer a la legislatura del congreso de chihuahua la invitación que me hacen para participar de este evento el 29 de noviembre pasado el congreso de chihuahua determinó sesionar de manera solemne este día en el que realmente estamos celebrando como ya que se ha dicho dos grandes fechas que tienen que ver no solamente con la historia de mioki o con la historia de chihuahua sino con la historia de México y por supuesto debo empezar aclarando que estas dos fechas una de 150 años y la otra de medio siglo no son ni con mucho la antigüedad de la historia de mioki leía esta mañana en algunos medios de comunicación que veníamos a mioki a la celebración de su fundación y decíamos pues estas ceremonias del congreso entre otros objetivos tienen el ser muy precisos para recordar los eventos históricos mioki tiene una historia más antigua aquí hay más de tres siglos de historia de trabajo de encuentro mioki tiene en su fundación legal ya 305 años de existencia en la historia de Chihuahua pero ahora celebramos dos cosas y toda celebración tiene un propósito celebramos la ruta itinerante del presidente Juárez diría yo el personaje más importante en la historia de México le dio a la política latinoamericana antes por supuesto que el general Lázaro Cárdenas Juárez pasó por esta ruta y aquí en honor de uno de sus soldados leales de sus militares leales decidió cambiarle el nombre a esta villa para ponerle el de quien fuera el comandante del batallón de los supremos poderes ni más ni menos el que acompañó al presidente Juárez en la ruta itinerante de la república es Juárez una de las biografías más inspiradoras y debiera serlo hoy en día por muchas de las cualidades que aquel gobierno enfrentó ni más ni menos invasiones externas particularmente la de que por estos días celebramos 150 años la francesa pero Juárez fue sobre todo un llamado no solo a la república sino a la honestidad de los funcionarios públicos Juárez fue un llamado a la austeridad y ahí que cuando hablemos de austeridad hablemos de austeridad republicana porque en medio de difíciles situaciones económicas en un carruaje donde viajó la república Juárez logró enfrentar las finanzas de la nación y seguirse a lo necesario y a lo suficiente quizá esa sea una de las lecciones a rescatar y también por supuesto la que hace 50 años el propio congreso de Chihuahua determinó para llamarle a esta villa ciudad cuando el congreso de Chihuahua por facultades constitucionales eleva a una jurisdicción en ciudad le da una categoría que reconoce su dinamismo pero también reconoce sus posibilidades propias sus potencialidades para crecer y ser no solamente jurisdicción sino municipio con todas las atribuciones que el municipio y la ciudad reclaman en el orden jurídico esas dos cosas celebramos hoy y yo quisiera a propósito de estas dos celebraciones compartir brevemente algunos puntos de vista porque me gustaría retomar de la biografía de Juárez uno de sus grandes llamados o legados el presidente Juárez que también fue gobernador de Oaxaca y ministro y presidente de la corte suprema de la nación tiene uno de sus mejores y más hondos mensajes precisamente en una de las aperturas del congreso del estado de Oaxaca al inicio de las sesiones mucha gente piensa incluso que ese discurso es de Juárez como presidente y no varios de los mejores discursos de Juárez es como gobernador de Oaxaca y como ministro de la corte allá en 1852 cuando Juárez se presentó al congreso de su estado llamó a los servidores públicos a actuar con dignidad bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes no pueden improvisar fortunas ni integrarse o participarse al ocio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley le ha señalado se trata del pensamiento de Juárez que debiéramos de recordar por estos días en que en el país no solamente en nuestro estado en los municipios sino en el país vemos políticas de dispendio desde el pifaro manejo irresponsable de los recursos públicos pero también del ejercicio legal de las atribuciones de las competencias y de las facultades de los servidores públicos el sistema de la rendición de cuentas no solamente es decir en que se gastan los recursos transparentar el ejercicio de ese gasto de los recursos el verdadero sistema de rendición de cuentas es federalista y es republicano porque rinde cuentas sobre cómo se ejercen las facultades las funciones las atribuciones que la ley le señala a cada poder y a cada nivel de gobierno en un momento como el que vive México y Chihuahua recordar el paso de Juárez por nuestras tierras valdría la pena también honrarlo en el reconocimiento y asunción de estos valores y que Meoqui sea ciudad desde hace 50 años significa muchos retos para todos nosotros por supuesto para el municipio obligado a un mayor dinamismo para que esta cabecera municipal junto con sus principales secciones Lázaro Cárdenas Guadalupe Victoria además de sus 20 comunidades rurales logren un crecimiento regional equilibrado equiparable al de su vecino de delicias y para ello se requiere la participación de la gente de la comunidad meoquense porque otro esquema que debiéramos aprender del federalismo y de la república es el de dejar atrás el paternalismo pedir que todo lo haga el gobierno no solo resulta ineficiente también representa un peligro en términos de transparencia y rendición de cuentas es fundamental que frente al desarrollo de Meoqui y sobre todo las nuevas inversiones que se han reactivado en nuestra región y que ya están a la vista logremos conjuntar esfuerzos desde el sector productivo de la iniciativa privada el gobierno los distintos niveles de gobierno y por supuesto los poderes de la unión al siguiente día de nuestro gobierno de nuestra toma de protesta el 4 de octubre pude reunirme en la ciudad de Chihuahua con los directivos internacionales de la cervecería GEN pudimos reactivar el convenio para relanzar los trabajos de la construcción de esta cervecería y de una planta adicional la primera inversión ustedes lo saben le dará a Meoqui 500 empleos directos y más de 2000 empleos indirectos y una nueva planta una nueva fábrica de vidrio la embotelladora por decirlo de esa manera habrá de generar también otros 250 empleos directos para la región de Meoqui queremos generar las condiciones económicas sociales para que sean los meoquenses los que aprovechen esta inversión y solo se producirá esa oportunidad obviamente en la coordinación de los tres niveles de gobierno orientando el desarrollo económico por las regiones destacando la vocación productiva por supuesto mayor infraestructura servicios de salud mejorar y fortalecer la seguridad pública educación y capacitación para el trabajo y una vinculación de la empresa privada con las autoridades laborales con las autoridades gubernamentales sindicatos colegios de profesionistas he escuchado el llamado del alcalde de Ismael Pérez Pavia sobre la necesidad del hospital de especialidades para Meoqui nosotros también creemos que de los derechos humanos que tenemos que garantizar el de la salud debe ser garantizado de manera prioritaria pero también saben las difíciles condiciones económicas en las que se encuentra Chihuahua la situación tan delicada en que nos hemos encontrado las finanzas estatales está aquí mismo ahora reunido el Congreso de Chihuahua al que desde hace más de 50 años un ejecutivo no le presentaba al Congreso un presupuesto deficitario desde lo que se conoce como la balanza presupuestal porque hemos tenido que reconocer ante el propio Congreso la deficiencia en los ingresos y en las fuentes tradicionales de ingreso que tiene Chihuahua para poder hacer frente a sus egresos más de 4 mil millones de pesos de déficit hemos presentado al Congreso de Chihuahua pero también hemos señalado en la exposición de motivos del presupuesto y en los considerandos que ese déficit presupuestal que hemos planteado lo vamos a poder salvar con ajustes que significan ahorros y que también significa eficiencia en la recaudación de ingresos propios para evitar elusión mejorar sistemas de recaudación ahorro y mejoría en la recaudación de ingresos propios y que esa perspectiva de ajuste y de ahorro nos darán las posibilidades de financiar en el transcurso de la administración el déficit que hemos presentado pero también hemos dicho que de los ajustes y de los ahorros que vayamos logrando así como de la posible bursatilización que hagamos si el Congreso lo autoriza podríamos destinar todo ello a obra de infraestructura en donde de manera prioritaria el derecho a la salud para infraestructura de servicios hospitalarios tiene prioridad en el presupuesto estatal junto con educación vivienda y por supuesto las comunidades más marginadas del estado de Chihuahua esta es la realidad que enfrentamos y por supuesto que podremos orientar los recursos públicos a lo que más se necesita a lo que realmente más le sirve a la gente servicios de salud es lo que queremos garantizar en el estado de Chihuahua antes que cualquier otro derecho humano de carácter social al que estamos obligados a garantizar porque sin salud no se puede ejercer ningún otro derecho humano o se puede poner en práctica el ejercicio de ninguna libertad política buscamos anhelamos que en Chihuahua no haya una sola persona que se muera por una enfermedad que sea curable mucho menos que pueda fallecer un niño por falta de nutrición o de alimentación adecuada ahorros ajustes y planes de orientación de recursos será para garantizar el derecho a la salud y por supuesto que estaremos dispuestos a discutir de inmediato con el municipio de Meón la pertinencia y la factibilidad de una institución hospitalaria que atiende especialidades o se complemente con los proyectos regionales que en materia de salud desarrollaremos en los próximos años y por supuesto por supuesto que he escuchado de refilón aunque ya también a la entrada de este recinto algunos manifestantes lo han planteado la preocupación por la contaminación del río Zapedo debo decirles que hay proyectada y autorizada ya una obra muy importante con un crédito de vanobras de 250 millones de pesos que se empezará a ejercer el año que entra para la planta tratadora de delicias que va a beneficiar a toda la región y por supuesto al saneamiento del río San Pedro esa es una obra que viene para los próximos años amigas y amigos Mioki tiene una historia muy antigua y muchos prestigios hay que cuidar la historia de Mioki y hay que honrar la historia de los que aquí dieron sus primeros pasos y también de los que por aquí pasaron como el presidente Juárez de esta tierra hay educadores músicos historiadores artistas deportistas de extraordinario desempeño que dan brillo a la historia de Chihuahua aquí han vivido poetas internacionales aquí radicó uno de los constituyentes del 17 ni más ni menos que don Antonio Gutiérrez que aunque era de Durango radicó en Mioki por mucho tiempo honremos la historia como una manera de comprometernos con el futuro y con el nuevo porvenir para Chihuahua que es el nuevo amanecer que todos anhelamos muchas gracias a todas gracias señor gobernador por sus emotivas palabras a continuación solicito a las y los ciudadanos diputados autoridades y demás personas que nos acompañan ponerse de pie para proceder retornar el himno del estado de Chihuahua que nos acompañan ¡Gracias! 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 Agradecemos a la escolta del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 147 de esta ciudad de Mioki por su participación. Así como al tenor Francisco Fernández, quien entonó el himno de Chihuahua. A nombre de la 65ª Legislatura del Estado, agradezco su presencia en esta sesión solemne al gobernador constitucional, el licenciado Javier Corral Jurado, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Julio César Jiménez Castro, al licenciado Ismael Pérez Padilla, presidente municipal de Mioki. Muchas gracias por su anfitrionía y por permitirnos formar parte de esta gran celebración. Asimismo, nuestro agradecimiento a las y los presidentes municipales, integrantes de los cadildos, a las y los vecinos de esta población, y a todas y todos por acompañarnos a esta sesión del Congreso del Estado, dando realce con su presencia a este significativo evento. Le reiteramos nuestra felicitación a las y los habitantes de esta hermosa tierra chihuahuense, por estos 50 años de haber obtenido el título de ciudad. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima a celebrarse el próximo martes 13 de diciembre del presente año, a las 11 horas, en el recinto oficial del Poder Legislativo. Siendo las 12 horas con 30 minutos del día 11 de diciembre del año 2016, se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.